Contra todo pronóstico en la Sintética de las Delicias se conoció al primer finalista del clausura 2016. Club Deportivo Dragón venció por la mínima en condición de visitante a Santa Tecla Fútbol Club. El resultado que le da el pase a la gran final de nuestro fútbol. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. El que da camisa es muy importante, no solo pensar en el dinero. Hay que trabajar muchachos, hacer esfuerzo duro para que nosotros sigamos en esta línea que vamos. El que nadie les daba nada por ustedes los motivó más, ¿se vía? Sí, claro. Pensaban que éramos pasaquinas, que nos iban a penar una goleada. Se equivocaron. Les salió el tiro por la culata. Y gracias a Dios, gracias a Dios y al esfuerzo de los chicos, ahí estamos en esa gran final. Y vamos a disfrutar solo ahora nada más. Ante todo pronóstico venimos a pararnos, a tratar de hacer un partido inteligente. Sabíamos que solo ganando podíamos estar en la final. Y bueno, inteligentemente hablamos de que no podía haber gol atrás. En cualquier momento íbamos a tener una, le íbamos a concretar. Fue así. Una cancha difícil, un equipo de los mejores que ha venido jugando los torneos atrás. Y es mérito de todo este grupo que se esforzó esta tarde. Lamentablemente, sí, yo vine a Laila. No tuve la suerte o no sé qué pasó ahí. Gracias a Dios, Dragón. Me vine a probar Dragón y me abrieron los brazos. Como siempre digo, Dragón es el equipo que me está dando comida a mí, a mi familia, a mi hija. Así que agradecido a eso. Y bueno, esperemos. Esperemos. Sería una linda final para todo San Miguel. Así que esperemos que sea eso. Se nos va una gran oportunidad de volver a estar en la final y poder demostrar que tenemos para volver a ser campeones. Pero igual, esto así es. Un equipo que vino a defenderse, a llevar contraataque. Ahí creo que la mala fortuna, un autogol, nos deja fuera de la final. Y que el cierre del torneo sea justamente eso. Una auténtica fiesta y que estén los que han hecho los méritos. Dragón hizo méritos esta tarde y nosotros no vamos a objetar el triunfo. O al contrario, yo felicito al rival. Y lo nuestro hay que hacer el correctivo íntimamente para que no debemos acomodarnos. Todos se tenía un torneo espectacular, podría decirse. Una propuesta futbolística y en el partido más trascendente como que las cosas no salen. Para los mitológicos no importa el rival, ya sea Club Deportivo Águila o Alianza Fútbol Club. Un grande del fútbol nacional al que quieren vencer en la final y ser campeones. Desde la sintética de las delicias con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.